El año pasado hubo más de 4.000 ciberataques en nuestro país. Esto según el conteo que realizó el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática que funciona dentro de la Torre Ejecutiva. En concreto, hubo un aumento del 6% de estos delitos el último año, pero esto viene creciendo desde hace casi una década. Se duplicaron en cuatro años y se multiplicaron por siete desde 2014 a la actualidad. ¿Qué se puede hacer para prevenir estos ciberataques? Vamos a conversarlo ahora con Etel Kornecki. Ella es adjunta a la Catedra de Ciberseguridad de la Universidad de Oort. Bienvenida y gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarnos. Es un placer para nosotros, para la universidad, estar nuevamente aquí y poder compartir con ustedes conocimiento. Muchas gracias. Tal vez, para arrancar bien, por si la audiencia desconoce un poco las definiciones, ¿qué se entiende por ciberataque? Los ciberataques son todos los ataques que estamos teniendo hoy por hoy en Internet y estamos teniendo las personas físicas, jurídicas, en todos sus aspectos. Los ciberataques se dan en el entorno digital, principalmente, cuando estamos conectados a medios, Internet, computadores, tablets, celulares. Y lo que tratan de hacer los ciberdelincuentes a través de ese ciberataque es robarnos información, obtener esa información y, por lo tanto, luego intentar o hacerse pasar por otra persona, hacernos un daño reputacional, un daño financiero a las empresas. O sea, tienen muchos sabores los ciberataques y tienen diferentes objetivos. Pero tenemos que estar todos, desde los niños, adolescentes, adultos, empresas y gobiernos, todos atentos a estos ciberataques porque tienen distintos objetivos. Hay ciberguerras, o sea, los perfiles son muy variados y es importante que todos estemos en conocimiento de lo que está sucediendo. Bien, decíamos que el año pasado hubo más de 4.000 ciberataques, la mayoría de ellos se dieron entre septiembre y octubre de 2023, justamente cuando se dieron una serie de estafas bancarias. ¿Qué buscan entonces en este sentido ellos? ¿Y a qué podemos, qué indicadores tenemos que estar los usuarios alerta para saber que estamos siendo víctimas de ellos? Bueno, nosotros tenemos que tomar varias precauciones. Los que transaccionamos con los bancos, o sea, tenemos que tener claro qué tipo de formato de autenticación tenemos con el banco, estar seguros que estamos trabajando con la página legítima del banco porque podemos haber recibido un link o un mail que nos está indicando que cambiemos, nos están intentando hacer un phishing y nosotros en el apuro estamos en el celular, estamos por entrar a una reunión y bueno, frente a ese apuro y que nos dicen que nos van a cortar la cuenta, si no hacemos una actualización de nuestros datos, hacemos clic y bueno, y realmente entramos en esta estafa, le damos las credenciales, digamos, a los ciberdelincuentes y a partir de ahí tenemos un montón de consecuencias. Importante, nunca tenemos que dar ninguna credencial, no hay nada que ningún banco, ningún ente nos va a obligar a entregar esas credenciales y fundamentalmente tratar de implementar doble factor de autenticación, tratar de validar que siempre estamos conectándonos al sitio real del banco y algo muy importante es analizar nuestros movimientos bancarios, o sea, cada vez que nosotros hacemos una transacción importante, por supuesto, estar validando que esa transacción se dio y se dio una única vez, porque también hacemos mucha compra por la web, por internet y bueno, y ahí tenemos que tener doblemente cuidado porque hay muchos sitios falsos, porque capturan nuestra información y a partir de ahí tenemos esos problemas bancarios. La típica de revisar la billetera, a ver cuánta plata te queda, hacerlo también con la cuenta bancaria. Es lo mismo, es exactamente, y también podemos, o sea, cada página, cada, digamos, carret social, navegadores y etcétera, celulares, podemos implementar seguridad, podemos endurecer esa seguridad. Entonces, podemos eliminar micrófonos en aplicaciones que no necesitan, podemos eliminar la geolocalización en aplicaciones que no lo necesitan. Me empezamos a hablar paranoico, a ver, profundizar eso. Profundizo. Nosotros, nosotros permanentemente en nuestros celulares y en nuestras computadoras bajamos aplicaciones que nos dicen que son muy buenas para hacer esto, para hacer A, B o C. Lo importante es saber de dónde estamos bajando esa aplicación y cuando la estamos bajando, no dar next, 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 sino estar leyendo lo que estamos buscando. Porque muchas veces nos dice, te vamos a dejar abierto el micrófono, te vamos a dejar abierta la cámara, la aplicación necesita la cámara, lo cual no la precisa para nada. Estoy juzgando, ¿para qué quiere la cámara? Por ejemplo, necesitas tener micrófono, necesitas geolocalizarte, o sea, perseguirte. Entonces, todo eso genera información para nuestro contraatacante, para el atacante. El tráfico de información. No, y además trazabilidad de a dónde vamos, la foto que sacamos, dónde estamos ubicados. Ahora, no es lo más peligroso que te puede pasar, pero cuando decís el micrófono abierto, tiene que ver con eso que estoy seguro que... A todos nos pasa, ya sé lo que vas a decir. Claro, que estás en una conversación de un tema y te aparece, por ejemplo, una publicidad de algo que nunca te había aparecido y te aparece por primera vez en ese momento después de esa conversación. Bueno, eso... Me pasó el fin de semana. Pero pasa todo el tiempo. O sea, pasa todo el tiempo. Se da, o sea, no está probado 100%, pero hay muchas cosas que desembocan en lo que tú decís, desemboca en aplicaciones que tenemos, digamos, implementadas con micrófonos y que no sabemos. Entonces, tenemos que revisar todas las aplicaciones que tenemos en los teléfonos, en las tablets y en la computadora para ver qué configuración tiene. Nosotros, como decimos en seguridad, menor privilegio para todo. O sea, y siempre lo mínimo, lo mínimo. Lo mismo que haces en un hogar, que le pones una reja, una cerradura. Bueno, lo mismo. La seguridad en estos temas se construyen capas y tenemos que evitar este tipo de situaciones. Entonces, contestando a tu pregunta, nosotros también dejamos mucha información cuando estamos buscando una zapatilla, viendo dónde la venden. O sea, dejamos mucha traza en los navegadores. Entonces, después nos va a venir un pop-up, nos va a venir un aviso, digamos, de algo que está vinculado con esa zapatilla que estamos buscando. Pero también hay mucha cosa que quedó grabada, que quedó geolocalizada o que quedó con una fotografía. Y eso es peor todavía. Porque estás sacando fotografías de cosas que nosotros en ningún momento dimos esa habilidad para que se haga. Recién hablabas de la falta de educación del usuario para reaccionar al ciberataque, pero también para prevenirlo. ¿A través de qué recursos o cómo podemos todos nosotros educarnos de una manera favorable en todo esto? Bueno, yo creo que ahí tocaste un tema muy importante. Creo que la educación es el gran debe que tiene el Uruguay, pero no debe a nivel académico. Nosotros en la academia y en la Universidad de Oort, hace muchos años, 10 años, que estamos en una cátedra de ciberseguridad, tres que damos un diploma. Yo creo que la educación, a partir de que en Uruguay los niños tuvieron acceso a las tecnologías, los adolescentes también, a partir de ahí hay que transversalizar este conocimiento. No es solamente usarlo, sino usarlo conscientemente, usarlo seguro y conocer cuáles son las amenazas que hoy tienen los niños. Lo cual a los papás debería preocuparle mucho por el ciberacoso, por el ciberbullying y tener soluciones, aplicaciones parentales, que son aplicaciones que se colocan en los celulares para validar cuál es el horario que los chicos se están conectando, a qué sitios se están conectando, tener una trazabilidad, con quién se conectan redes sociales, porque justamente hay mucha gente que se hace pasar por otra, o sea, hay una suplantación de identidad y el chico puede estar hablando con un pedófilo. O sea, hay muchos problemas que hay que considerar y son muy graves. O sea, que la educación en Uruguay debería pensar en transversalizar la educación en seguridad a partir de que los niños toman contacto con la tecnología. Hay algo que me interesa preguntarte porque esta nota es un servicio público total, porque todo lo que estás contando a todos nos toca de alguna forma. Y últimamente ha pasado mucho esto de los robos de cuentas de WhatsApp, de Instagram, de redes sociales en general. Entonces ahí lo que me gustaría preguntarte es, ¿qué es lo que tenemos que hacer inmediatamente que nos pase una cosa así? Si me encuentro con que abro mi teléfono y mi cuenta de WhatsApp ya no la puedo usar, ¿qué hago? Lo mismo con mi cuenta de Instagram, mi cuenta de Twitter o lo que sea. Son varios temas distintos. Yo para perder la cuenta de WhatsApp, primero tuve que haber, o sea, yo para tener una cuenta de WhatsApp tengo vinculado un número de teléfono y a su vez ese teléfono, si yo perdiera mi chip o tengo que comprar un chip nuevo, voy a recibir a través de un SMS o a través de algo un código. O sea, nosotros cuando tenemos, digamos, cuando estamos, nosotros el hecho de recibir un código nuevo que no es nuestro, que no perdimos nada, nosotros no tenemos que dar, tenemos que hacer caso omiso a todo lo que no nos corresponde. Ningún dato adicional que sabemos que no lo perdimos, que no es nuestro, o sea, no seguir, ellos tienen el sentido de la emergencia y de la urgencia y eso es lo que nos hace a nosotros tomar decisiones apresuradas. Por eso nosotros tenemos que ir a delitos informáticos, obviamente hay una sección en Uruguay, delitos informáticos, acercarnos justamente a GESIC, la Agencia Nacional de Gobierno, justamente para que nos den soporte para todos estos temas. Pero sí ser cuidadosos, saber que no vamos a ganar un millón de dólares, nadie nos lo va a regalar. Que no nos está escribiendo un tío desde no sé dónde para pedirnos una transferencia. Nosotros siempre que tenemos la duda frente a algo que estamos recibiendo con ese sentido de urgencia y de miedo, es hacer una llamada telefónica, buscar el contacto en una, pero no es real. Entonces eso es lo que logra el atacante, esa sensación de miedo, y a través de eso logran robarnos las cuentas y etcétera. Pero en realidad, si nosotros tomamos las precauciones, nosotros vamos a evitar todo esto. Obviamente hay una dimensión individual muy importante en la hora de prevenir. ¿Qué es lo que pueden hacer o qué papel juegan los estados o los gobiernos en relación a este tema? Bueno, los gobiernos, Uruguay particularmente está trabajando mucho en esto, hace años que viene trabajando la Agencia Nacional de Gobierno, nos queda trabajo por hacer, hoy se está trabajando también para regular la inteligencia artificial, otro tema no menor. Con lo cual tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir apostando. Las universidades, la educación tiene que trabajar mucho en esto porque tenemos que abordar, digamos, a quienes se educan. Y lo que nos está pasando a quienes trabajamos en estas áreas es que somos muy pocos, además de estar en extinción por la edad, somos muy pocos. Entonces tenemos que crecer en los alumnos, somos negativos en la falta de trabajo y trabajamos para todo el mundo. O sea, eso además. Nosotros hoy estamos trabajando para toda Europa, Latinoamérica, Estados Unidos, porque no hay mano de obra, pero no hay mano de obra acá y no hay mano de obra en el mundo. ¿Y esta tendencia de crecimiento de los ciberataques se verifica a nivel global o hay algún país que los esté de alguna manera pudiendo controlar? Esto es a nivel global. Año tras año aumentan sistemáticamente. Y además aumenta. Hoy tú dabas una cifra correctamente. Ya está antigua. No, no, no solamente es antigua, sino que es la cifra de todas esas empresas que saben que tienen una regulación que existe, que es la ley de 18.331, la ley de protección de datos personales, y que tienen la obligatoriedad de comentárselo a la Agencia Nacional de Gobierno. Pero están todos aquellos que se les van los elefantes blancos por la puerta y que no se están dando cuenta que el elefante está saliendo. O sea que es mucho más alto el número. O sea que ni siquiera ellos se enteran de que están sufriendo, que tienen una puerta trasera que se les escapa información. Exactamente. Porque para eso... También, perdón, para complementarlo, también me imagino que hay empresas que de repente lo saben, pero tampoco lo quieren comunicar porque haber sido vulnerado en su seguridad o su ciberseguridad también puede ser un problema, ¿no? El tema es, sí, o sea, nosotros tenemos una ley, tenemos la obligatoriedad de reportar un incidente de seguridad en 72 horas. El tema es, ¿cuándo nos dimos cuenta? Porque también, o sea, nos pueden haber pasado 10 meses que estuvo el delincuente instalado en nuestra organización, robando información, instalado perfectamente, y nosotros no fuimos capaces de darnos cuenta. Y una vez que nos dimos cuenta, ahí sí, tenemos las 72 horas para avisar. Muy bien, Estel Cornecki, adjunta de la Catedra de Ciberseguridad de la Universidad de Oort, muchas gracias por acompañarnos. Por favor, un placer. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, llegamos al final. Lo dejamos con...